En los últimos días de septiembre fue el concurso en la ciudad de Córdoba, en el Consejo Médico de Córdoba. Nosotros habíamos enviado un material que era un video donde resumía los 10 años de trabajo desde el 2010, que venimos trabajando con el tema de donación de órganos, sangre y médula. Y bueno, de allí el video reflejaba todo este trabajo y sobre todo el trabajo de Todos Somos Carlitos, donde hicimos la campaña en la escuela y bueno, logramos obtener los dos premios de Mención Especial y el primer premio. Carlitos sí hace desde el año 2002 que está en la escuela, necesita un trasplante de médula ósea, de allí que los chicos se vienen movilizando desde el año 2011. La escuela empieza a promocionar las campañas en Villa María y la región, se une a Fundait y al Banco Central de Sangre y a través de ellos hacemos las campañas. Sí, cuando nos llega la invitación venía el concurso originario de Badajoz, incluso la persona que los selecciona, los trabajos, viaja el organizador desde Badajoz y él es el que elige los trabajos que van a ser premiados. Cuando nosotros fuimos a la presentación el trabajo ya estaba seleccionado. Y bueno, también se realiza en Tucumán, que es la otra sede, en América Latina hay otros países como Cuba, Brasil, Costa Rica, Uruguay, son los que pertenecen a este tipo de concurso. ¿Y lo que usted tiene que presentar es un trabajo audiovisual? Sí, el trabajo consiste en eso, un audiovisual de dos minutos, donde tiene que reflejarse el trabajo relacionado con algún tema de medicina o de salud. En este caso, bueno, el Ministerio de Educación es la primera vez que se une a Videomed y por eso distinguen trabajos de primaria, secundaria y de jardín de infantes. Los compañeros de Carlitos también estaban en el video, Carlitos participó del video, y bueno, pudieron mostrar el trabajo que venimos muchos años haciendo desde la institución en esto de la solidaridad y de buscar a alguien que, si bien ellos lo llamaron Carlitos, por sus compañeros, ellos dicen que es por todos los niños y todos los jóvenes que esperan un trasplante de médula. Gracias. 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 Gracias.